Bueno, vamos a hablar ahora del festival Todos por los Niños que tendrá lugar el día 29 en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de la Ciudad de Posadas a partir de las 20 horas. Recuerden ustedes como lo veníamos promocionando en Hola Misiones, la entrada es una leche larga vida o una leche en polvo, también puedes colaborar así. Para hablar de este tema está con nosotros la diputada provincial electa, Adriana Besus, a quien ya saludamos. Adriana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad, claro, antes que nada de difundir lo que va a significar este festival el 29 de noviembre. Bueno, recordamos que esto surge a partir de la iniciativa de Fabiola Yañez, que es la pareja de Alberto Fernández, que será la primera dama presidencial. Bueno, tiene muchos contactos, ya lo habíamos comentado aquí con Adriana Besus. Bueno, a partir de allí surgió la idea de colaborar con los merenderos de la provincia y bueno, se armó este festival que ha generado tanta expectativa, Adriana. Sí, la verdad que sí. Como bien decías, la organización del festival es de Fabiola y de la organización solidaria de la Capitán Beto. Yo estoy colaborando con ellos en lo que va a significar este hermoso festival solidario para la familia, que así lo hemos denominado, todos juntos por los niños. Y que tiene que ver con esto, con esto que vos decías, esa idea de colaborar un poco, como bien lo dicen en algunos de los videos que andan circulando por las redes ella misma. Surgió esa idea con, los chicos terminan las clases ahora en diciembre y muchos de nuestros chicos y en varios lugares de la Argentina reciben su copa de leche en la escuela. Entonces la idea es contener un poco estos lugares a donde seguramente creemos que se van a volcar luego de que terminen las clases, que son estos merenderos y comedores. Exactamente, se generó mucha expectativa inclusive con la invitación de los artistas que van llegando, que van a estar en las redes sociales. No hubo mucha interacción porque además son artistas de actualidad, que concentran la atención de los chicos sobre todo. Sí, exactamente. Tenemos varios artistas, no solo de actualidad, también tenemos algunos retro, por así decirlo. Por cheto. Claro, Raúl Porcheto, que como siempre le quiero agradecer ya al INAMU y al Centro del Conocimiento porque ese día ellos lo traen para una charla que va a dictar ahí en el Centro del Conocimiento. Y bueno, a través de José Los Schwab, que también es parte de nuestra grilla, el 29 de noviembre, pudimos lograr comunicarnos con él y le propusimos esta idea que ella venía gestando y dijo que sí automáticamente que se sumaba a compartir con nosotros esa noche. Así también tenemos muchos de nuestros músicos misioneros, nuestros, digamos, como te decía, José Los Schwab, Lira Vera, Gustavo Filipponi, Mauri Mori, Nito Encina, Andy Gaona, Fa Sostenido, son distintas bandas que son bien nuestras, pero que, como siempre nosotros decimos, no es que ahora o a partir de este festival vienen realizando estas actividades solidarias, sino que siempre son músicos muy comprometidos. El misionero de por sí es un músico, el misionero de por sí, en sus distintas áreas, es comprometido. Adriana, la idea es colaborar con una leche larga vida o una leche en polvo que será destinada a qué sectores, ¿eh? Es así, bueno, será destinado a distintos merenderos y comedores de la provincia y que, bueno, fueron seleccionados a partir de los que vienen ya trabajando esta organización, la Capitán Beto Solidaria y Fabiola Yañez. Y, bueno, que ese mismo día los vamos a ver porque van a recibir como una entrega simbólica de parte de Fabiola, van a estar en el escenario como para que la gente tome contacto con ellos y pueda, digamos, ver real, en lo práctico, digamos, en lo real, dónde va. Fabiola viene también al festival, ¿no? Exacto, sí, Fabiola va a estar acá el 29, va a estar compartiendo durante todo el festival, tanto con los artistas como con la gente que se acerque. Así que, bueno, más que nada pedirles que ese día asistan, que va a ser un hermoso festival, que aparte de pasarlo o disfrutar de distintos géneros de la música que se ofrece en ese día, tenemos la posibilidad de colaborar con los niños de nuestros merenderos y comedores. Justamente ese día también va a visitar la provincia de Daniel Arroyo, que será Ministro de Desarrollo Social con una fuerte impronta hacia misiones en lo que son las políticas sociales también. Sí, tengo entendido que es así, digamos, que está previsto que venga, creo que ahora. Exactamente. Así que, bueno, reiteramos entonces, Adriana, la invitación para todas las personas que quieran colaborar y acercarse a disfrutar este espectáculo de primer nivel. Sí, les pedimos por favor que se acerquen este 29 de noviembre en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. A partir de las 20 horas arranca el festival. Se va a extender hasta las 12 de la noche porque es un festival para la familia. Pero nosotros a partir de las 18 horas ya vamos a abrir las puertas del anfiteatro como para aquel que por ahí viene con el Tere, quiere venir un poquito antes, con el Mate, que se acerque. Que pueda, digamos, no nos agolpemos, como quien dice, todo en ese lugar. Aparte quiero destacar de que ya tenemos puntos o lugares donde se pueden ir retirando las entradas para ese día y dejando la leche por aquellos que, digamos, no quieran trasladarse con la leche y con lo que implica hasta ahí, digamos. Los que quieran llevar pueden llevar ahí también. Exacto, Catamarca y San Lorenzo, allí pueden retirar las entradas, dejan la leche. Y si no, eso durante la semana, inclusive hasta el viernes. Y si no, en el mismo día se traslada y la depositan ahí e ingresan a disfrutar. Muchos éxitos, Adriana. Bueno, muchas gracias. Así estábamos con Adriana Besos, diputada provincial electa del Frente Renovador, promocionando este festival Todos por los Niños el día 29 a partir de las 20 en el anfiteatro. Manuel Antonio Ramírez de Posadas. Acordate, la entrada es una leche en polvo o una leche larga vida. La podés llevar al anfiteatro ese día a partir de las 18 o retirar tu entrada en San Lorenzo y Catamarca. Llevas ya el paquete de leche y retiras la entrada para el evento ese día.